Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a elaborar este arete. Miren qué bonito es. Lo estamos haciendo en la técnica ladrillo que ya yo le había mostrado en otros videos. Y también vamos a utilizar un poco de encaje. Le hice lo que son unos bordaditos dorados. Miren cómo se ve tanto por atrás como por delante. Se ve un trabajo bastante limpio. No se ve nada fuera de lo normal, sino que se ve bastante elegante y bastante limpio. Que es lo que se busca a la hora de elaborar un accesorio. Que se vea limpio el trabajo. Miren, yo le hice un bordadito de mostacillas y le coloqué unas perlitas al encaje. Yo utilicé este encaje blanco. Este viene en una línea. Yo compré una yarda y saqué una de las flores. Esta flor es doble. Tiene una pequeña y una grande. Y yo voy a trabajar en la pequeña. Voy a utilizar perlas rojas número 4. Mostacillas número 8 en color dorado. Y número 11 también en color dorado. Una perla blanca número 6. Un topito. Una argolla de arcilla. Hilo far and line. Hilo es long. Y voy a utilizar una aguja de bisutería. Esto es todo lo que voy a utilizar, aparte de los pegamentos que son el E6000. Y también voy a utilizar silicón líquido. Tiene que ser un silicón que sea bastante pesado. Que sea bien pesado el silicón. Bien. Vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a enhebrar nuestra aguja. Y vamos a enhebrarla con el hilo es long. Y vamos a colocar en nuestro encaje. Vamos a empezar con el centro. Entrando de abajo hacia arriba. Varias veces para que se sujete y no tengamos que hacer nudos. Y no se floje el trabajo. Recuerden que cuando trabajan con encaje. Tienen que trabajar de una forma cuidadosa. Porque el encaje se puede romper. Vamos a estar tomando una perla roja número 4. Y una mostacilla número 11 dorada. Vamos a llevar al final del hilo. ¿Ven? Vamos a mover la mostacilla. Y vamos a entrar por la perla hacia la parte de abajo. Esto es para hacer el centro de la flor. Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a entrar mi aguja. Voy a tomar una perla roja. Una mostacilla número 11. ¿Ven? Voy a llevarla al final del hilo. Voy a mover la mostacilla. Y voy a estar entrando por la perla. Y esto lo voy a estar haciendo hasta tener un total de 11 perlas colocadas. Cuando tenga ya mis 11 perlas colocadas. Entonces ahí voy a pasar al siguiente paso. Miren como va quedando. Ustedes van a ir dándole forma hasta que tengan 11 colocadas. Bien. Ya yo aquí tengo mis 11 perlas colocadas con sus respectivas mostacillas. Ahora voy a hacer un pequeñito bordado. No demasiado porque solamente quiero darle unos destellos de dorado a la flor. Déjenme les muestro. Miren. Yo voy a estar entrando en mi aguja por uno de los lados. Utilicen siempre un hilo que sea del mismo color del encaje que estén utilizando. Para que el hilo se pierda con el encaje. Y no quede nada que se vea fuera de lo normal. Acá yo voy a estar poniendo unos bordaditos. Yo voy a estar tomando tres mostacillas doradas. Mirenlo acá. Tres mostacillas doradas. Y la voy a estar colocando en el pétalo. Solamente en el pétalo de la parte de arriba. Si no tienen de este encaje que tienen dos flores que ya vienen juntas. Pueden utilizar un encaje que tenga una flor grande y una pequeña. Y la pueden unir. En dado caso que lo quieran hacer igual que yo. También pueden utilizar un bordado. Miren. Yo lo que hice fue que coloqué mis tres mostacillas. Se lo voy a mostrar nuevamente porque en esta parte le estaba hablando de otra cosa. Pueden hacer un bordado en todas las orillas. Se ve bastante bonito. Pueden utilizar el encaje para hacer diferentes diseños. Miren. Yo voy a tomar tres mostacillas nuevamente. Y la voy a estar colocando en el encaje. Miren. Yo la voy a colocar. Voy a volver a subir. Voy a volver a subir después de que la coloque. Al lado de la primera mostacilla. Miren. Al lado de la primera mostacilla. Y voy a entrar por las otras dos. Y esta parte yo se la había enseñado en otros tutoriales. Como bordar en fieltro o en tela. Acá igual es lo mismo para el encaje. Y esto yo lo voy a estar haciendo en diferentes partes de la flor para darle esos detalles de dorado. Miren. Yo me puedo mover fácilmente con el hilo. Por cualquier parte de la flor. ¿Por qué? Porque es del mismo color. Y se pierde. Y no se va a notar en ningún momento. Por eso les digo que tienen que utilizar un color que sea el mismo que estén utilizando en el encaje. Tomo nuevamente tres mostacillas. Y la voy a estar colocando. Lo mismo que hicimos hasta ahora. Y voy a estar subiendo al lado de la primera. Y pasando por las siguientes dos mostacillas. Y esto lo voy a hacer hasta tener toda mi flor completa. Ya con algunos destellos. No juntos sino que vayan así. Que se vean solamente reflejos de algunas. Como les dije pueden hacer un bordado en el encaje. Lo pueden hacer en todo. Todas las orillas. Miren yo acá ya tengo todo mi bordado colocado. Y lo que voy a hacer es que en mi aro de arcilla voy a pegar la flor. No la voy a pegar directamente en el centro. Sino que lo voy a pegar como de lado. ¿Ven? Que se vea el orificio. La voy a pegar de ladito. Y esto lo voy a hacer con mi pegamento de silicón. Con mi silicón líquido voy a pegar la flor. Miren como queda. Que queda de ladito. Y no queda justamente en el medio. Sino como un poquito más hacia arriba. Voy a colocarle a mi aro. El silicón. Y solamente voy a ubicar ya la flor encima de este. ¿Ven? Que yo lo puse como de lado. Porque solamente es de este lado que quiero la flor. Mirenlo acá. Si la flor la colocan de este lado. En este arete. En el otro. Tiene que ser al otro lado. No la pueden poner las dos al mismo lado. Porque no se va a ver con... No van a acordar cuando lo tengan en las orejas colocadas. Entonces. Ya yo termine esa parte. La voy a dejar que se seque. Y voy a tomar mi perla número 6. Para trabajar entonces con lo que es la parte de arriba de mi arete. Yo voy a entrar mi aguja y mi hilo. Por el orificio de la perla. Bien. Cuando ya yo haya entrado mi aguja. Voy a dejar un pequeño excedente. Mirenlo acá. Ese excedente que yo estoy dejando acá. Eso es para poderlo agarrar. Voy a volver a entrar. Y va a quedar de esta forma. Ven. Va a quedar el hilo enganchado en la perla. Lo voy a hacer otra vez. Para que quede con mayor precisión. Y quede bien ajustado. Mirenlo acá. No se distingue mucho. Porque el hilo es del mismo color de la perla. Pero se ve por ahí arriba que tengo el hilo colocado. Y lo voy a hacer para el otro lado igual. Voy a estar entrando de abajo hacia arriba por la perla. Para ajustar el hilo. Y lo voy a hacer nuevamente para tener dos. Bien. Cuando ya yo tenga esto colocado. Entonces voy a empezar a trabajar con las mostacillas. Vamos a empezar a trabajar con las mostacillas número 11. Que es la que vamos a darle la forma ahora. Miren. Yo voy a tomar dos mostacillas número 11. La voy a estar entrando. Por el hilo. Por ambos hilos. Tengo un momento. A ver como se aprieta en la perla. Es un poquito difícil. Pero yo estoy entrando la aguja por el hilo. Con mis dos mostacillas. Y vamos a hacer la técnica ladrillo señores. Lo mismo que ya ustedes han aprendido en otros videos. Voy a entrar mi aguja de abajo hacia arriba por la mostacilla que me queda dentro. Y voy a ir ajustando. Y voy a ir ajustando. Esto lo voy a ir haciendo hasta dar toda la vuelta. Vamos a ajustar. Para que no se mueva el trabajo. Y que quede el hilo entre las dos mostacillas. ¿Ven? Porque ahí es que vamos a trabajar. Nuevamente. Tomo ahora una mostacilla. Porque solamente se toman dos para el inicio. Ya después es colocando de a una mostacilla. Y voy a hacer lo mismo. Voy a entrar de abajo hacia arriba. Para ajustar. Y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Cuando ya yo tenga toda la vuelta hecha. Volvemos a hablar. Bien. Yo ya di toda la vuelta. Estoy colocando la última mostacilla. Voy a salir por la mostacilla del lado. Acá no se aprecia bien. Pero yo se lo voy a mostrar bien. Yo estoy saliendo por la mostacilla del lado. Entonces. Ahora vamos a empezar a hacer lo mismo. Pero lo vamos a hacer dentro de los hilos. De que están entre la mostacilla. Como ya ustedes saben. La técnica ladrillo. Y vamos a estar colocando. Perlas rojas. Yo voy a estar tomando dos perlas. Miren. Yo tomé dos perlas rojas. Y la voy a estar entrando por el hilo. ¿Ven? La ajusto. Y voy a subir por la que queda dentro. Y la voy a estar colocando. Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a tomar ahora. De una sola perla. Voy a tomar una perla roja. Y la voy a estar pasando. Entre el hilo. ¿Ven? Que está entre las dos mostacillas. Es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Toda la vuelta. Esto lo vamos a hacer. Hasta dar toda la vuelta. Y volvemos a empezar. Cuando ya yo dé toda la vuelta. Que tenga todas mis perlas correctas. Bien. Ahora vamos a empezar a hacer otra vuelta. Vamos a estar tomando. Ahora dos mostacillas. Número ocho. Y vamos a hacer una vuelta. En mostacillas número ocho. Recuerden que del principio. Siempre colocamos dos. Ajustamos. Y ya las demás. Es de una mostacilla. Vamos a estar tomando. Una mostacilla número once. Colocamos. Ajustamos. Y seguimos la secuencia. Tomamos una mostacilla número once. Y colocamos en el hilo. Subimos. Por la mostacilla. Y esto lo vamos a hacer. Hasta dar toda la vuelta. Miren. Ya yo aquí di toda mi vuelta. Ahora yo le voy a hacer otra secuencia. De mostacilla número once. Voy a estar colocando ahora tres mostacillas. Por hilo. Miren. Tres mostacillas. Para hacer un piquito. Yo voy a colocar tres mostacillas. Como si estuviéramos haciendo una orilla. Y voy a entrar por la última mostacilla. Que es la que queda adentro. Ven que queda formando un piquito. Ya ahora. De ahora en adelante. Solamente vamos a tomar de a dos mostacillas. Tomo dos mostacillas. La coloco. Porque con la tercera. Me formo el piquito. Y esto lo voy a ir haciendo. Hasta completar toda mi orilla. Tomo dos mostacillas. Las coloco en el hilo. Y voy a dar toda la vuelta. Haciendo esto. Exceptuando. Ahora les voy a mostrar. Miren. Nosotros vamos a hacer eso. Hasta dar toda la vuelta. Exceptuando. Dos mostacillas. Número once. Estas dos mostacillas. Las vamos a dejar. Sin colocarle nada. Encima. Damos toda la vuelta. Exceptuando. En estas dos. No vamos a trabajar. Miren. Ya yo aquí di toda mi vuelta. Y dejé las dos mostacillas. Que no iba a trabajar. Ven. Entonces. En esas dos mostacillas. Que yo voy a trabajar ahora. Yo voy a entrar. Por una de ellas. Por donde terminé. Yo voy a entrar por la mostacilla. Que me queda justo delante. Y voy a subir por la de al lado. Ven. Voy a tomar dos mostacillas. Número once. Ahora. Y la voy a entrar por la contraria. Ven. Es bastante facilito. Esto es para hacer el cierre. Miren como queda. Entonces voy a subir ahora. Por la mostacilla de al lado. Esperen. Miren. Por la mostacilla de al lado. No esta. Para que. No se para donde la que yo iba. En ese momento. No es esta señores. Si no la de al lado. Esta es. Miren. Por esta mostacilla es que vamos a subir. Y la que me queda encima. También voy a subir por ella. Mirenlo acá. Ven. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar dos mostacillas. Número. Número once. Disculpen. Número ocho. Vamos a bajar. Por la mostacilla que me queda al lado. No por las dos. Sino solamente por la que me queda al lado. Ven. Y voy a hacer lo mismo. Voy a subir por esta. Y por la última que colocamos. Vamos a subir por dos. Es bastante fácil. Vamos a ir haciendo como si fuera una cadera. Y esto lo vamos a ir haciendo hasta tener veintiún mostacillas. O sea. Veintiún dúo. De dos mostacillas. Ahí es que vamos a terminar. Tomo dos más. Voy a entrar por la mostacilla que me queda al lado. Voy a subir por la siguiente. Y voy a entrar por la última. Y ahí voy a ir ajustando. Ven. Entro por la de al lado. Y ahí subo en dos. Esto lo vamos a hacer hasta completar veintiún. Veintiún. Una línea de dos mostacillas. Cuando ya yo tenga mi línea completa. Miren. Yo tengo aquí veintiún líneas. La línea tiene veintiún mostacillas. De a dos. La secuencia de dos. Tiene veintiún. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Yo lo voy a colocar. Ya en mi. Círculo de arcilla. En mi aro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a doblarlo. Y lo voy a estar colocando. Por las dos mostacillas. Por las dos mostacillas que dejamos al principio. La que yo le di. Que donde íbamos a empezar a trabajar. Que no hiciera nada. Ahí. Vamos a volver a entrar. ¿Y cómo lo hacemos? Yo terminé con el hilo de este lado. Entonces de este lado. De este mismo lado. Es que voy a subir. Miren. Por la mostacilla. Usted lo van a ver ahora. Yo se lo voy a encocar. Mirenlo acá. Yo estoy subiendo por la mostacilla. Que me queda en la misma línea. Miren. Ven. En la misma secuencia. Voy a entrar por esta mostacilla. Voy a bajar por la siguiente. Como si estuviéramos haciendo lo mismo que estábamos haciendo cuando hicimos la filita. Y voy a entrar por la que está al lado. Mirenlo acá. Y lo vamos a hacer esto nuevamente. Miren cómo queda. Ajustamos. Ya se forma como si eso perteneciera a esa cadenita. Ustedes van a ver. Ahora cuando yo lo ajuste. ¿Ven? Ya yo estoy subiendo nuevamente por la mostacilla. Ajusto. Y miren cómo se ve. Como si perteneciera a esa línea. ¿Ven? Miren qué bonita terminación tiene. Entonces vamos a entrar por los hilos. Ahora. Y vamos a hacer unos nuditos simples. Ya esto es para finalizar. Una orilla en mostacilla. Víjate. ¿Veo? ¿No? No. 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 Gracias por ver el video